Presidente Abinader la frontera va a quedar cerrada hasta que usted se comporte como un presidente y que paso? perdió Abinader? como que perdió? eh? perdió oye empezó cerrarte el video? perdió frontera abierta el canal sigue banda haitiana en la República Dominicana a 10-13 nietas perdió? no no perdió no, a los haitianos hay que fulmigarlo lamentablemente no tengo sentimiento ya con los haitianos no no, me quité la careta ya mi hermano con esos haitianos déjame hablar mi hermano con esos haitianos quieren flexibilizar la vaina esta bueno que le pase verdad? esta bueno que le pase a Luis Abinader porque el deber es de cerrar eso eh? que se muera todo el mundo los agricultores metanse sus huevos regálenlo tráiganlo para acá para la ciudad eh? y vamos a venderlo más barato los huevos eso para que no se les pudran allá suelten esa frontera coño porque vamos a vivir la vida entera en lo mismo quieren hoy iban a abrir bueno abrieron el peatonal adivina el lado de ellos cerrado a las 3 de la mañana prendieron fuego del lado de ellos también el mercado de ellos los prendían en fuego porque están boicoteando mi hermano eh? muéranse allá adentro los otros días estaban intentando subir una pared de bloc eh? es que están renuentes mi hermano ya Luis Abinader con esa medida eh? también provocó más a esa gente eso fue como tú ir con un palo a chinchar la vaina ahora están ellos renuentes ahora se lo dije a ustedes tengo desde que esto empezó ahora está peor la vaina ahora como decía Colombia Alcántara el final de esta vaina todo el mundo se lo sabía esto es una película repetida todo el mundo se sabe el final esto es como cuando hacen una película basada en hechos reales que tú vas a la película pero ya tú sabes cómo va a terminar porque tú viste el documental si así mismo está esta vaina yo sabía que se iba a abrir la frontera el canal se iba a hacer como quiera y todo este show mediático toda esta mierda para quedar como un protagonista ahí está yo no sé qué es lo que ellos quieren lograr con esto porque si ya Luis Abinader por estar llevándose de jodidos comerciantes yo comerciante eso de que por lo cual tu vaina quiere flexibilizar la vaina ahí nos estamos viendo débil por un lado dando a retorcer el brazo porque estamos ellos son los que sufren más y ellos están decididos ellos están decididos a que la vaina siga cerrada déjame ver qué es lo que dice esto la frontera va a quedar cerrada hasta que usted se comporte como un presidente como un presidente de un país vestido no, no, tú, tú usted no, no es nuestro presidente tenemos un primer ministro aunque pero somos un pueblo soberano no tenemos no, no, no no estamos bajo tutela de la República Dominicana si tú tienes eso en tu mente en su mente si usted lo tiene en su mente sácaselo de la mente porque somos descendientes de salir de Cristo de tu ser oficial es decir ustedes de la familia es porque usted no tiene el sentido de la historia es por eso que usted piensa que puede hacer lo que quiera con el pueblo haitiano no se engañe no se engañe no vamos a dobregar no vamos a rendirnos vamos a continuar con esa lucha para sacar tu rodilla ahí está Abinadel ahora hay que ver el contexto de quién es esta persona porque ahorita esto es una peque trefe también no, es que están todos unidos mi hermano pero realmente todos están así realmente lo que se vislumbra es eso lo que acaba de decir esa joven haitiana es lo que se ve Abinadel cierra frontera abre frontera como que la frontera es de él de lado y lado no, no él abrió la la comercial sí la comercial pero la migratoria sigue cerrado con la medida aquí no va a entrar ningún haitiano que hacía lo loco eso es el mercadito lo abrimos todo el mundo con una numeración identificado porque lo dejo todo en la semanal vamos a abrir el mercado pero todo el mundo va a tener su numeración ahí que no a lo loco que van a vender tampoco él cierra frontera verdad y la quiere abrir cuando él quiera como que él sabe como que los haitianos van a venir como que él abrieron frontera como que todos los haitianos van a venir a lo que él diga y haití es un pueblo que si bien es un simulacro de país no es un país bien o sea en cuanto a democracia también ellos Abinadel no es presidente de haití entonces los pasos que él ha estado tomando yo siempre lo he dicho esto estaba de más estaba de más porque si usted va a hacer algo se ha radicado hasta el final pero es que él hace cierrela y no la abra hasta que se resuelve el problema él hace eso pensando en los comerciantes de aquí o que se muera mi hermano entonces él no debió cerrarla desde un inicio o no debió cerrarla desde un inicio o sacrificarlo mocharlo a todo el mundo mire vamos a hacer esto ustedes están dispuestos vayan para otro lado él no dijo que él iba a comprar esos productos los comerciantes que siga comprando que yo dije yo dije vamos a ver cuánto tiempo él va a durar comprando ya se le acaban los chelitos está feo eso señores entonces nada también los haitianos están en su derecho no obligados para que no vengan tampoco que no que los haitianos son ellos están en su derecho porque ese es un país hay que hablar claro ya lo que hay que hacer es totalmente como está la situación hasta el momento cortar todos los lazos comerciales cortarlo todo con el nacional país haitiano hasta que eso se resuelva hasta que se sepa lo que vaya a pasar porque hasta el momento no está moviendo débil porque están tratando toda la vía de boicotear la apertura nuevamente de lo que es la frontera usted está viendo lo que sucedió los militares haitianos tuvieron que lanzar bombas lagrimógenas cuando intentaron llegaron con un camión lleno de blood y que para poner blood en la puerta oye después cuando supieron que ya el día de hoy iba a abrir el peatonal prendieron fuego a las 3 de la mañana al mercado haitiano o sea que están haciendo lo imposible mi hermano para que eso se mantenga cerrado así que Abinadel tiene que retratarse tiene que volver a cerrar todo y cortar los lazos y todos esos comerciantes que se vayan que vengan para acá para el Santo Domingo a vender los huevos que aquí están caros los huevos a 2 por 15 vengan para acá asultan eso vendan más barato y se acabó el problema hasta que ellos quieran porque no lo vamos a obligar tampoco ellos están en su derecho como dice Guillermo ese es su país así andan las cosas señores que opinan ustedes déjenlo aquí en los comentarios y rieguen esto al mundo ahora ya abrieron una puerta las baterías van a abrir la otra puerta está poniendo ahí el encargado de migración de aquí de la jabón ya el doctor Estamos abriendo. Ahora están procediendo a derribar.